Todavía no caigo, sinceramente, es como algo que uno siempre lo soñó. Desde el momento que empecé, desde que fui al primario, secundario, los años de estudio que hice, el esfuerzo de mi familia también. La verdad que estoy muy contento por eso y siempre, o sea, a quien les tengo que dar las gracias son a ellos, a los que me pudieron hacer llegar hasta acá. Esto es muy lindo, que el esfuerzo lo tienen que hacer para poder llegar a esta situación que les va a llenar, les va a llenar la vida. Se lo dedico a mi familia y se lo dedico a un compañero que hace un tiempo falleció, Alan, que siempre va a estar. La verdad que es una alegría muy grande, siempre he dicho, me he dicho a mí mismo que cuando me reciba iba a dar gracias a Dios y a Cristo, que es su hijo, la verdad que mi fe fue muy importante para acompañarme en este estudio, gracias a mi familia y a mis amigos por el acompañamiento y gracias a la educación pública. Todavía no lo soy consciente. La verdad es que no, todavía sigo pensando en el examen. Ahora a descansar y a renovar energía porque esto recién comienza, se cierra una etapa y comienza otra, a seguir estudiando, a seguir mejorando, todo por el futuro bien de los pacientes. Me siento muy feliz, como que obviamente todavía no caigo, que bueno ya me he recibido, era una meta que tenía desde niña, desde los 8 años, y ver a mi familia aquí, todos, eso es lo que más me emociona con mi familia, eso es lo único, digamos, mi familia, mi madre, mi padre, pero sobre todo mi madre, que siempre ha estado conmigo, y mis hermanas que me están esperando allá, que son en sostén, no sé, son años también, muchos años, y nada, estoy muy feliz. Más allá de, obviamente, como todo estudiante, tienes tus periodos en los cuales sufres, pero ha sido hermosa, nosotros somos amigos de nuestros, algunos profesores, de los que trabajan aquí, o sea, y eso es impagable, nos abrazamos con nuestra bibliotecaria, que la amamos, o sea, todos somos, o sea, todos hemos empezado al mismo tiempo, y entonces, todos hemos hecho amigos, y es diferente, digamos, es hermoso. Ahora empezar a ejercer, y no, la verdad que a mí, a todos mis compañeros, da mucha ilusión, porque nos encanta la profesión, y nada, esperar, poder especializarnos, en mi caso, de neurología, y bueno, y ejercer eso, que es también parte de otro proyecto, y otros objetivos, y otros sueños, digamos, pero... Con mucha felicidad, o sea, ha sido, desde que hemos empezado, agradecido con todos los que nos han apoyado en este momento, con mi familia, y todos los que nos han apoyado alguna vez, sí, yo creo que sin ello no podríamos haber llegado a este momento, así que muy feliz, la verdad. He comenzado nervioso, he tenido la suerte de que me ha tocado una posta, que más o menos ha sido tranquila, he manejado bien, entonces me ha dado más confianza para seguir el examen. Creo que ha sido muy importante el tener la universidad pública aquí en Santiago, que ha permitido que no nos vayamos a otra provincia a estudiar, como lo venían haciendo la mayoría de los médicos, así que nada, muy feliz, y bueno, es una oportunidad para muchos chicos que puedan estudiar en su provincia. Los que quieren entrar, que se animen, que lo que están, que sigan, que no abandonen, que siempre pueden pedir ayuda a los demás, si eso es lo que caracteriza a la facultad, siempre han sido muy compañeros, y nada, que eso, que sigan. Bueno, estoy muy feliz, muy emocionada, me cuesta creer, pero bueno, sé que me hace feliz, y me hace feliz saber que los cinco hemos podido aprobar y llegar hasta aquí, así que estoy muy emocionada, me preguntan mucho, pero no sé expresarme mucho en este momento, porque tengo una mezcla de emociones, y bueno, estoy feliz. Estos días previos, creo que esta semana he tratado de calmarme un poco más, pero hace dos meses que vengo con el examen en la cabeza, y me costaba dormir, todo, pero he tratado de relajarme, confiar, y bueno, estudiando siempre con mis dos compañeros, que veníamos a la par, así que eso me ha ayudado un montón. Destacar de mi paso por la facultad, bueno, la institución, todos, como hablaban recién, los recursos con los que hemos contado, la gestión de la universidad, y mis profesores, destacarlos porque todos son excelentes, me han guiado, y me han, bueno, todos me han dado de su parte, de lo que he aprendido, y bueno, mis compañeros, que estoy ansiosa por ir a verlos a todos, que deben estar abajo, y mis amigos. Sí, siempre he querido ser médica, no recuerdo haber querido ser otra cosa, digamos.